Hola, muy buenas noches. Estamos con Javier Baliño. Javier Baliño es periodista. Periodista, por el nombre, os daré cuenta que es gallego. Javier es gallego, ¿no? Javier tiene un libro que nos interesa mucho. Nos interesa cada dos libros. Uno de ficio y otro documental. Y se centran en el cine, en el rock. El rock en el cine, ¿no? El rock en el cine. Y nosotros vamos a centrar nuestra entrevista en su libro, donde las películas son películas de ficción. Las 100 mejores películas del rock. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues nada, por aquí a ver que nos mentes cosas de rock. Muy bien, perfecto. Mira, ahí va la primera pregunta. ¿Qué van a encontrar los lectores en el libro? ¿Con qué se van a encontrar? Pues una selección de las que entiendo que pueden ser algunas de las mejores películas del rock que se han hecho desde el año 1955, digamos así. Puede ser un poquito, evidentemente es un poco subjetivo porque es mi creación, pero en algunos casos entiendo que coinciden con una opinión mayoritaria o con la opinión tanto de crítica como de público durante todo este tiempo, ¿no? Y eso es lo que se van a encontrar ahí. Películas de ficción relacionadas con la música rock, efectivamente. Veo que la estructura de la obra la tienes más o menos planificada de forma que abordas desde, como bien nos has dicho, desde los años 50 por décadas y vas a ir diciendo por las películas que a tu criterio han sido las más o te han gustado o han sido las que más representan a estas películas de rock, ¿no? A estas músicas, ¿no? Yo lo que quiero saber es cómo decides cada película que encabeza la década y además, ¿por qué le dedicas doble espacio que a las otras películas las que encabezan la década? Y también, de alguna manera, ¿qué criterios personales has seguido? ¿El criterio del director, de la música, del intérprete, por ejemplo? Imagino que algunas veces incluso has combinado criterios, ¿no? Sí, bueno, son varias preguntas. A ver si no me olvido de contestar a... Yo te la recuerdo. Sí, empezamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que me ha decidido a incluirlas? Bueno, pues entiendo que hay varias cosas y cuando se juntan dos o tres elementos, yo creo que ya tenemos una película por lo menos interesante, ¿no? Digamos, el argumento, su lenguaje cinematográfico, que, bueno, pues conjuguen más o menos al mismo tiempo la pasión musical y la pulsión cinematográfica, que nos lleven a otras latitudes y que tengan también, por supuesto, una banda sonora interesante, ¿no? Digamos que no sé si todas o la práctica totalidad de estas películas, yo diría que reúnen casi todas estas características. Son películas que yo recordaba, ya las había visto todas, hay una más reciente que, bueno, que aún vi hace muy poquito, pero las había visto todas en su momento y lo que hice fue, pues, volver a verlas todas de nuevo con la idea de saber si todavía reunían esa entidad que yo había considerado en un principio cuando las había visto por primera vez. Hice una lista que a lo mejor podía tener unas 200 y algo, luego las reduje a unas 130, esas más o menos fue las que volví a ver y sí es cierto que alguna, bueno, pues como el Purple Rain de Prince, que tenía más o menos buen recuerdo de ella, pues ahora me encontré con que el argumento era muy endeble. El Great Balls of Fire, que cuenta la vida de Jerry Lewis, pues me pasó un poquito lo mismo. Entonces, bueno, pues quedaron un poco al margen dándole paso a otras películas que sí tenían esa entidad, ¿no? Luego es cierto que este libro sigue el modelo de otros libros que ya había en la editorial, como los 100 mejores discos del rock, entonces fue un poco seguir ya una estructura ya creada anteriormente, adaptarlo a esa estructura, y me vino muy bien porque fue resumir o condensar en un espacio muy pequeñito un montón de cosas. Creo que no hay mucha paja ahí, vamos a meter un montón de datos en muy poco espacio. Todas esas películas las vi, bueno, pues en la noche anterior y tomaba notas en esa proyección privada, digamos así, iba tomando notas sobre todo de los diálogos que entendía que eran más acordes o más interesantes de acuerdo con lo que se trataba en la película y entonces a la tarde siguiente ya entre lo que recordaba el visionado de la noche anterior, las notas que había tomado y si acaso algún dato más que iba a buscar porque no tenía el dato exacto, no lo recordaba tal, pues con eso configuraba el capítulo entero y entonces claro, era meter en un poquito espacio muchos datos. Y luego decidí en un momento dado que quizás a lo mejor había algunas películas que tenían que tener un tratamiento más destacado con respecto a las otras. ¿Y cuál era la posibilidad? Pues evidentemente darles un poquito más de espacio y les dimos el doble de espacio, le di el doble de espacio. Creo que en un primer momento eran como siete, ocho y al final me di cuenta de que casi, casi había una por década y dije, bueno, pues venga, vamos a dejarlo así en una por década que a lo mejor es una buena forma de encontrar precisamente esa posibilidad de cómo darle más extensión a una por encima de las otras. Y evidentemente, bueno, pues fueron surgiendo títulos como Alta Fidelidad que tenía que estar ahí destacada. En la primera década, pues bueno, esta semilla de maldad porque fue la primera película que relaciona el mundo del rock con el mundo del cine y un poquito fueron cayendo por su propio peso. Quizás a lo mejor en la década de los 70 es donde había más contendientes y ahí sí tiré un poco más por la influencia o el misionado en su día que es Cuadrofinia, que fue una película que a mí me gustó y me marcó mucho en su momento. Y no sé si es cierto que a lo mejor en esa década pues había más como American Graffiti, por seguir más lejos, que podía tener la misma entidad o mayor. Pero bueno, las otras sí que entiendo que en las otras décadas que sí hay un cierto reconocimiento mayoritario de esas películas que yo destaco. No sé si me he dejado algo, pero si no... No te has dejado nada y te voy a preguntar ahora otra cosa. ¿Cómo llegas tú al cine musical? ¿A través del gran cine, de todo el cine? Y luego dices, ¿voy a entrar para el cine musical? ¿O es que el cine musical te gusta especialmente? Bueno, la cosa está clara. A ver, yo empecé a ver cine como todo el mundo desde pequeño, quizás a lo mejor con mayor interés. Una de mis vocaciones era precisamente el cine. Estuve, no sé si he ido pensando, pero era una de las posibilidades de esto de ¿qué vas a hacer de mayor? Bueno, porque quería tener a lo mejor algo de relación con el mundo del cine. Pero sí es cierto que a los 13 años empecé a hacer un programa de radio casi por casualidad. Aunque ya tenía mis discos, seguía la actualidad musical, ya escarbaba un poco en el pasado. Y bueno, pues simplemente en el instituto apareció alguien de la radio ofreciendo a hacer programas a gente que iba de primero del bachillerato hasta a COU. Yo estaba en aquel momento entrando en el primero del bachillerato, me apunté directamente, me fui a la radio y a partir de ahí empezó mi época de, ¿cómo lo diría?, divulgador de la música rock. Por ahí me han citado como arqueólogo por mis libros, ¿no? Por los datos que saco a la luz y que nadie había visto hasta ahora. Pero bueno, pues digamos que desde los 13 años empecé con la radio, luego me pasé a prensa, ya acabé también haciendo cosas en televisión, en revistas, en otros medios. Y bueno, pues desde aquel momento estuve centrado, vamos, no he parado desde ese momento en diariamente dedicarle mucho tiempo a la música rock y esta era la forma de combinar un poco la pasión a la que nunca le presté, o nunca le presté, como si no le presté atención, pero que nunca llegué a tomarme como una vida profesional, incluso en los medios de comunicación, aunque sí he comentado películas muchas veces y he hecho artículos sobre el cine, sí es cierto que le he dedicado más tiempo a la música rock y esta era la única forma de un poco pues combinar esas dos pasiones. Bueno, pues entonces ahora vamos a cometer las décadas, por décadas. La primera década, en los años 50, yo voy a contar una anécdota. Tú abres el libro por Semilla de maldad, como bien has dicho, Elvis Presley. Y fíjate que, Javier, yo, mis hermanos y yo, la primera película que grabamos en un vídeo, en el vídeo VHS, fue esta, Semilla de maldad. Lo recuerdo perfectamente, por eso me ha hecho bastante emoción encontrármela y lo recuerdo hacia atrás. Cuéntanos, ¿qué nos dices de Elvis y de su Semilla de maldad? Bueno, Elvis Presley no es en concreto Semilla de maldad, el Elvis Presley sería El barrio contra mí, quien creó. El barrio contra mí, no Semilla de maldad, el barrio contra mí, perdóname. Sí, sí, sí. El que creó, el que creó. Ah, vale. El que creó. La película de Richard Brooks en la que aparece Glenn Ford como ese profesor, llega a un instituto conflictivo y bueno, y tiene un poco que reconducir a esos alumnos y ahí suena la primera canción de rock que es precisamente Rock around the clock y luego dio título al año siguiente a una película con ese nombre y que, bueno, pues fue una casualidad porque el director le propuso al equipo técnico de su película si sabían de una canción que un poco representara a la juventud que estaba recogida en su película y Glenn Ford, el actor principal, dijo, pues mi hijo de 10 años escucha a diario esta canción y fue como esa canción acabó sonando en la película. Bueno, en cuanto a Elvis Presley King Creol, pues digamos que El Barrio Contra Mí es como se tradujo en España, si recojo el título en español y debajo el título en inglés porque como este libro puede llegar a otras latitudes, Argentina, México, etcétera, en muchos sitios las titularon de otra forma mantuvieron el título original, ¿no? Entonces para que nadie se despiste y sepa que estamos reduciendo referencia pues van los dos títulos, el original y el español. El Barrio Contra Mí digamos que representa muy bien está Michael Curtis detrás de las cámaras, director de Casa Blanca, un director conocido y con una cierta reputación y Elvis Presley de sus 30 y creo que son 33 películas, digamos que 28, 29, 27, pues digamos que son totalmente olvidables y lamentables, ¿no? Pero hay 4 o 5 que son rescatables y esta es una de ellas, desde luego. Entre esta y El Rock de la Cárcel estuvo un poco mi decisión porque me decidí finalmente a incluir nada más que un título por artista para poder hacer sitio a lo mejor a otros que de otra forma no entrarían, que son más minoritarios, ¿no? Si no, tendrían que estar dos películas de los Beatles, tres de Elvis Presley y bueno, pues era un poco intentar dar más cabida a otros artistas e incluso a otras latitudes, ¿no? No películas simplemente del mundo anglosajón. De hecho, hay películas, bueno, pues europeas, africanas, americanas, hay un poco de todo. Bueno, pues digamos que esa película de Elvis Presley recoge bastante bien primero una historia interesante, Elvis Presley no está demasiado mal como actor en esa cinta, las canciones son de las mejores que dejó grabadas en una cinta, de hecho, ahí se abre con esa imagen que retrata las calles de Nueva Orleans con una canción que parece que están cantando en lugar de Elvis pues músicos callejeros, luego hay otra secuencia en la que también se acompaña de una sección de metales que está totalmente sacada de las calles de Nueva Orleans y digamos que, bueno, por eso está la película ahí y es quizás la más interesante o entre las dos más interesantes de las que rodó Elvis Presley. Y ahora nos vamos a la década de los 60 y nos vamos por Richard Leste, no podía ser de otra manera, que no estallara aquel año, ¿no? Con los Beatles. Pero yo quiero que me hables, como no tenemos demasiado tiempo, desgraciadamente, el tiempo es el gran tirano, quiero que me hables, aparte de qué noche de aquel año de la película de Antonioni, Blue Hop, de eso de una noche de verano y de Raider, ¿no? De Buscando mi destino. Esas tres películas a mí me marcaron mucho, sobre todo las dos segundas. Vale, sí, sí. Digamos que qué noche la de aquel día la escogí un poco para darle más entidad. Primero son de Beatles, evidentemente, en el mundo del rock son los, el grupo más grande y a lo mejor ya por eso deberían de tenerlo en cuenta para darle mayor entidad en esa década. Pero sí es cierto que Richard Lester con poco presupuesto y muy poca confianza de los estudios detrás tuvo bastante libertad para hacer lo que le dio la gana y Richard Lester lo que quería era romper con lo que se había hecho en el mundo de la película musical hasta ese momento y lo consiguió. De hecho, digamos que la película es como un poco el precedente de todos los videoclips musicales que se han hecho desde entonces por esas secuencias alocadas en las que intervienen muchos personajes, en las que él dio mucha libertad al cuarteto para que improvisara, para que hiciera, se comportara un poco naturalmente como eran ellos, ¿no? Y bueno, pues la forma de rodarlo también digamos que era bastante distinto a lo que hubo anteriormente y digamos que es la película un poco que rompió con todo lo que se había hecho anteriormente y la que abrió un camino nuevo para el mundo del cine musical y también de los videoclips, evidentemente. Y por supuesto, lo estaban las dos películas que tú comentabas, ¿no? Blow Up, que recoge perfectamente esa escena del Swing in London de los años 60 con Antonioni detrás de la cámara, ¿no? Un director bastante serio que sin embargo parece ser que era el último que se acostaba del rodaje y el que estaba siempre al pie de cañón a primera hora. Las paradojas, ¿verdad? De la vida. Sí, sí. Sin incluso dominar mucho el inglés, parece ser que se convirtió en un asiduo y disfrutó mucho de la escena londinense de esos años y a lo mejor precisamente por eso la captó también, ¿no? Evidentemente supongo que habría un gran guión detrás y que ya estaba casi todo ahí, pero vamos, supo poner parte de su experiencia personal en lo que es la película. Y luego Easy Rider pues es quizás el título más claramente representativo de la contracultura de los años 60. Está también por ahí una película más pequeñita que es Pasaporta a la locura donde ya estaba Jack Nicholson y en esta por supuesto es uno de los tres protagonistas junto a Peter Fonda y Dennis Hopper, ¿no? Digamos que entre los dos o incluso los tres pues construyeron ese guión un tanto improvisado donde, bueno, pues aparece también el mundo hippie con aquella comuna en la que los tres están, ¿no? Y recojo también ahí pues el diálogo que quizás me parece más interesante de la película donde hablan de la libertad, ¿no? y decían, bueno, que la libertad que diablos tiene eso de malo, ¿no? Y decía que decíamos todos de los protagonistas que la libertad es lo que hacía huir asustados al resto de la humanidad. Y no me digas. Y no me digas. Sí, sí, sí. Mira, ayer precisamente voy a hacer una alusión a una película que he visto que trataba de la libertad que es Harold Imau, que aunque no tiene muchas, no sé si la conoces, de Hal Hassi, del director de Regreso que es de esta época del año 71 y habla de la libertad. Los años, la década de los 70, yo porque tengo el capricho, quiero que me hable, te quiero ser libre y de Raquel Apri. A ver, es una película muy interesante, quizás de las que mejor retrata el mundo del cálculo, ¿no? Claro, digamos también que es un momento en el que muchos directores de la nueva generación de autores norteamericanos que venían de haber tenido una adolescencia y una juventud precisamente cuando despuntaba el mundo del rock o sus confluencias con el country porque ya decimos que no me circunscribo exactamente o limitadamente al rock and roll sino que, bueno, hay películas de country de hip hop, de soul, de blues, de jazz que tienen lazos de unión con el rock, ¿no? Y en este caso pues sería precisamente la de un cantautor country que es presentado por Tommy Lee Jones en la película que llega a un sitio un personaje con un pasado bastante oscuro que intenta rehacer su vida y está muy bien recogida por parte de Michael Apte esa historia con el chaval también, la mujer en el que él intenta bueno, eso, tener una segunda oportunidad en su existencia y ese pasado que le persigue y que hasta cierto punto le limita en esa intención, ¿no? Sí, una de las películas más interesantes de los años 70 sin duda, sí. Los 80, King Floyd, seguro, una mala película pero no, una fantasía, ¿no? te ladra para la película. Sí, a ver, hay mucha gente que sigue gustando y sigue teniendo a The Wall como una gran película, yo coincido a lo mejor un poco en lo que tú has definido, ¿no? Es una película fallida por determinadas circunstancias y de hecho su director Alan Parker la definió como la peor pesadilla que rodó en su carrera, así como The Commitments fue para él el momento más gozoso detrás de unas cámaras, The Wall fue todo lo contrario, una pesadilla por Roger Waters sobre todo en los componentes de Pink Floyd que estaba detrás, por el hombre que hacía las caricaturas que quizás él lo pasó peor porque cada mañana que llegaba al rodaje se tenía que beber antes serios ringotazos de whisky para poder aguantar lo que sabía que se iba a encontrar en ese rodaje, ¿no? Quizás Bob Geldof como el intérprete fue quien menos mal lo pasó, él ya no tenía mucha intención, no le gustaba la banda, pero bueno, le ofrecieron un papel principal, lo aceptó y al final incluso hasta casi lo disfrutó mientras todos los demás pues no, eso, lo tomaron como una pesadilla ese rodaje. Yo creo que está bien incluirla, quizás a lo mejor no tiene, o eso, es una película que en cierto modo pues tuvo sus problemas, sus dificultades y eso se traslada a la pantalla, pero sí representa muy bien todos esos excesos de finales de los 70 a principios de los 80 no sé, estoy pensando en Ken Russell y los grandes musicales como Per, como Rocky Horror Picture Show, El fantasma del paraíso, va un poco con esa línea de cintas megalomaníacas digamos así excesivas, ¿no? y quizás igual que con los documentales hay el documental de Le Zeppelin que representa también todo ese mundo de los excesos, pues en la película de ficción The Wall representaría un poco todo eso y por eso creo que bueno, debe estar ahí, sí. Claro, sí. Los 90, los dos, sí. A ver, con los dos, los 90, de dos. ¿De dos? Pues estamos casi en la misma, ¿no? Es una cinta que más dudas tuve a la hora de incluirla. A mí, sí, evidentemente todo el mundo sabe que no es la mejor representación de los Doors, de hecho, hay el documental When You're Strange que está en el libro de los documentales y que yo lo recomiendo por encima de la película pero vamos con mucha diferencia. Pero también estamos en la misma, hay gente a la que le gusta la película de Doors y quizás, bueno, pues eso, estamos un poquito como, estaba un poquito como forzado a incluirla. Está Oliver Stone detrás de las cámaras estaba Kilmer como protagonista, sí tiene momentos bastante conseguidos pero a lo mejor sí se le fue un poco la pinza a la olla a Oliver Stone a la hora de retratar los excesos de Jim Morrison con unas secuencias que, bueno, si quiere representar eso pues a lo mejor sí es una forma de hacerlo y no va mal con lo que representaba pero sí se olvidó a lo mejor de centrarse un poco más en el Jim Morrison poeta, en el Jim Morrison músico y tiró más la parte efectista digamos así a la hora de hacer su biopí con su película biográfica sobre The Doors a lo mejor está ahí el fallo yo entiendo y ahora ahora te toca a ti decir directamente yo no voy a nombrar entrando en el siglo XXI una película de la primera década y una de la segunda bueno, está clarísimo la primera década yo la representaría con alta fidelidad a High Fidelity la película de Stephen Frears con el libreto de Nick Horby detrás estamos haciendo una pequeña trampa porque es del año 2000 y si nos fijamos en la estructura de las décadas la década sería del 91 al 2000 pero bueno vamos a tomar una primera película de la década de los 2001 al 2010 High Fidelity digamos que es la película que mejor representa a los melómanos a todos los melómanos del mundo es una película que tenía que estar ahí es una comedia romántica sí, podemos definirla así pero quizás una de las comedias románticas más acertadas de la historia y sobre todo eso sobre todo esos tres protagonistas con su tienda de discos que aunque movieron la acción del Reino Unido donde era la autor Nick Horby a Estados Unidos pienso que no pierde demasiado por el camino y que está bastante bien recogido el espíritu del libro bastante bien recogido el mundo de los melómanos de las tiendas de discos de la gente cuando estos melómanos que tenemos o que tienen esas rupturas sentimentales cómo ordenamos los discos cómo relacionamos nuestra vida con las canciones bueno sería la cinta perfecta en esa unión y por eso ya digo la tengo destacada y creo que se lo merecía ¿no? ya en la última década quizás tenga un poquito más de dudas porque hay películas muy interesantes hay películas muy minoritarias que me han llegado a muchos sitios como Northern Soul por ejemplo la película que recoge la escena esa del sol norteño en el Reino Unido a finales de los años 70 hay películas como no sé series vamos a una serie venga por decir porque el libro no solo recoge películas y no solo recoge películas destinadas a las salas cinematográficas sino que los últimos años ya sabemos hay películas hechas para plataformas y hay dos o tres que están ahí está Lovers Rock por ejemplo está la película de Bessie que fue estreada directamente en una plataforma y luego hay series como The Get Down que recoge perfectamente el mundo del hip hop mira ya que me preguntabas por una pues hubiera casi hubiera tenido que escoger Treme la serie antes que High Fidelity porque sí está muy bien pero bueno vamos a por la serie Vinyl que era como el sueño húmedo también de todos los melómanos una serie que contaba con Martin Scorsese como productor que contaba con Mick Jagger como productor que tenía un guión encardinado en el momento más explosivo quizás de la música de todo este tiempo que es cuando surge el punk surge el hip hop está en alza la música disco las tres escenas confluyen en Nueva York al mismo tiempo a mediados de los años 70 centrar la acción en ese momento daba para un filón inagotable y de hecho la serie aprovecha bastante de eso salvo dos detalles que quizás fueron los que firmaron su sentencia de muerte porque habían confirmado una segunda temporada que nunca se llegó a realizar una es centrarse a lo mejor demasiado en los ejecutivos discográficos y sus problemas con las drogas que evidentemente existieron y tenían que estar ahí pero a lo mejor se me dio demasiada importancia esa en detrimento de los músicos ese era el primer error creo yo y el segundo incluía una trama criminal que a lo mejor pretendía acoger a otros espectadores pero que no tenía estaba completamente fuera de lugar en esa serie si no hubieran cometido esos dos errores yo creo que quizás hubiera sido la gran serie musical de la historia que por cierto como ya he dicho hace un momento yo creo que sigue siendo treme y nadie va a superar esa serie pero bueno por escoger un título de estos años y si tuviera que elegir quizás una película me iría a la última la que cierra el libro Lovers Rock que además es la que dio motivo a que yo hiciera los libros porque fue tampoco vi esa película la noche siguiente estando en cama de repente se me iluminó la bombilla y dije bueno con tantas películas que he visto como no escribo un libro sobre estas películas musicales la película de Steve McQueen que bueno creo que eran seis para una serie bueno emitidas por televisión digamos así no es una serie realmente son películas que se emitieron en televisión y esta era una de ellas y recoge esa escena de los emigrantes venidos del Caribe de Jamaica en Londres a finales de los años 70 principios de los años 80 escuchando esas canciones de Rigue que contaban esas fiestas en sus casas porque no los aceptaban en las discotecas entonces tenían que hacer sus propias fiestas y está perfectamente documentada esa noche de una única fiesta desde que la chica sale de su casa por la ventana escapándose para que no le vean los parades hasta que regresa de madrugada y se va a esa fiesta en una casa privada con las yo considero que son quizás las dos mejores escenas de baile colectivo rodadas para nunca para el cine esas dos escenas son algo extraordinario fantástico totalmente bueno gran parte improvisadas y valen por toda la película en sí aparte del resto de méritos que tiene esa película queridos oyentes como habéis escuchado Javier Baliño nos ha dado una lección de cine musical y todo eso que ha contado Javier lo podéis ver leer recrearos además además el libro permite ir de adelante de atrás adelante adelante atrás como queráis hay el manejo a vuestro criterio las 100 mejores películas de rock una última pregunta Javier ¿qué le pides al cine musical y qué esperas del cine musical del 2021 hacia adelante? no lo tengo tan claro quizás que me sorprenda aunque sepa claro a ver de hecho esta misma tarde voy a ver la película de David Bowie bueno el documental Moonish Daydream sé que me voy a encontrar cosas que conozco evidentemente bueno conozco bastante bien la trayectoria de David Bowie quizás a lo mejor en algún momento dado no me van a en esta película puede que sí no lo sé no me van a contar nada que ya conozca pero sí espero que me sorprenda en cuanto al lenguaje musical sucedía por ejemplo con el documental de The Velvet Underground que he estrenado hace mucho de Todd Haynes que es uno de los directores que más aparece en los dos libros en el de en el documentales conocía bastante bien la historia sin embargo me sorprendió su forma de encararla y además creo que es la más apropiada para hacerlo pues lo mismo espero en cada película musical a priori no pido nada no voy con una idea preconcebida no quiero que no sé que la película se haga como yo pudiera tener en la cabeza sino simplemente que entrar en una sala me atrape desde el primer minuto y no me suelte hasta el último aunque conozca esa historia aunque haya visto esas imágenes mil veces aunque conozca las canciones perfectamente pero que me atrape y no me suelte y lo haga precisamente pues por eso por haberlo encarado de una forma distinta por utilizar un lenguaje que va muy acorde con el tema que está tocando porque ha decidido el director y el equipo técnico utilizar la banda sonora las canciones la música las imágenes de archivo de una forma que realmente es inesperada y que hace que reúna suficientes méritos como para que al salir diga bueno ha merecido la pena el haber pasado por la sala en algunos casos no puede ser ya porque se estrenan directamente en plataformas o lo que sea por haberme dedicado dos horas de mi vida y hora y media y haberlo disfrutado es eso que me atrape y que me haga disfrutar durante ese tiempo pues desde luego lo que sí podemos deciros que digo desde aquí queridos oyentes que Javier Baleño ya le estáis escuchando con ese bagaje cultural que tiene su textil musical sobre sobre la historia de la música que pida que algo le sorprenda por lo menos a estas alturas de la película nunca mejor dicha la frase es algo que tiene su valor hay que hay que considerarlo desde aquí le damos las gracias y le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y deseamos que este libro tuyo estos dos libros el del cine de ficción y el cine de ocultar lleguen a las manos de aquellas personas que conozcan y sean aficionados al cine musical y los que no lo sean que se asicionen a través del libro muchísimas gracias a Dios muchas gracias Charo y eso es precisamente la idea un poco del libro recordar si han visto la película y si no la han visto pues dar a conocer títulos que son interesantes y que espero que por lo menos encuentren algún motivo para decir bueno pues realmente es una película que merece la pena que le haya prestado ese hueco esa atención muchísimas gracias un abrazo chao buenas noches